Comenzamos, autoridades de salud inician brigadas con pruebas de antígeno para frenar los contagios de COVID-19. Nuestra compañera Merari Borjas está en el lugar con más información. Merari, con usted, buenas tardes. Buenas tardes, así es exactamente, ubicada en las canchitas de la colonia Kennedy, en donde las autoridades de salud están realizando una brigada para la detección de COVID-19. Importante destacar que ahora se ha integrado la prueba antígeno. El doctor Harry Wood nos brinda más detalles. Buenas tardes, tiene toda la razón. La región metropolitana ha hecho un plan de contingencia que corresponde dos semanas antes de Navidad y dos semanas después de Navidad, con el propósito de tamizar al 100% a aquella población que no ha sido tamizada. Y la ventaja que tenemos es que la Secretaría de Salud ha adquirido un lote de pruebas de antígeno con un diagnóstico entre 25 a 30 minutos que se toma a aquellos pacientes que son sintomáticos y es un hisopado también a sofaringios. Por lo tanto, esta nueva prueba de diagnóstico de antígeno se suma a las actividades que realizamos en las vidas integrales, como se va a dar hoy. Hoy estamos aquí en la identificación de pacientes a personas de COVID-19 con una prueba de PCR o prueba de antígeno y también estamos con otras pruebas de vacunación. El propósito es, debido a lo que tenemos el 100% de la población circulando en la capital, el irrespeto a la meta de seguridad y la incidencia de casos actualmente, por eso se plan. Y qué mejor que una prueba de diagnóstico más rápida que la PCR para observar el comportamiento de estas últimas 15 días en la capital. ¿Esta prueba se estará aplicando en todos los hospitales, triajes, brigadas, doctor? Cada hospital tiene asignado antígeno. En los seis triajes estaremos aplicando 24 horas de la prueba de antígeno, más las actividades que van a hacer los equipos de respuesta rápida de la región, que andaremos en los moles y nuevamente en los mercados ofertando lo que es los antígenos para garantizar que encontremos más casos positivos y así aislarlos e iniciar tratamientos precoces. ¿La Secretaría anda en busca de los posibles casos, entonces? Debido, no es tanto así, hemos observado en estas últimas tres semanas que la incidencia de casos ha aumentado en cuanto a las atenciones en los triajes, la positividad ha aumentado lógicamente y hemos observado que también la letalidad empieza a aumentar. Debido a esto, al irrespeto de la población del pueblo hondureño y más que todo a la pérdida del miedo a la COVID del pueblo hondureño, esto nos está preocupando en el sentido, vamos a buscar a la población, a la comunidad, de casa en casa nuevamente para garantizar que aquel que tenga miedo y al triaje se pueda tamizar en un punto fijo en cualquier parte de la capital. Doctor, ¿en cuánto tiempo se da el resultado de una prueba antígena? Esta prueba está directamente dirigida a aquellos pacientes que tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no la podemos hacer. Y que tengan síntomas en los primeros diez días de los síntomas y especialmente entre el cinco y el séptimo día que es la mayor carga viral. La ventaja de esta prueba es que el resultado, una vez que hacemos el sopado, nuestro farigio, tamizamos como una prueba rápida y tenemos el resultado entre veinticinco a treinta minutos, ya nos damos cuenta si el paciente es positivo o es negativo. Si en un caso le tomamos el antígeno a un paciente que tenga síntomas y sale negativo, entonces, según un lineamiento, es indispensable hacer la PCR, que es el estándar de calidad. Y si sale positivo con el antígeno, ahí nomás iniciamos el tratamiento de maíz, lo vinculamos al tratamiento, le damos seguimiento ayer por diez días, para después dar una constancia de recuperado. Muchísimas gracias al doctor Harry Wood, jefe de la región metropolitana de Salud, ampliando toda la información acerca de estas brigadas que se comienzan a realizar con pruebas antígeno y en qué consiste esta nueva prueba para la detección de COVID-19. Con este informe, regreso a los estudios.